Ok, por alguna razón todo el mundo hace especiales en este mes, no sé por qué... La gente aún sigue prefiriendo su cine como lo es, por ejemplo... Se convirtió en un clásico de todos los tiempos, se queda olvidado por sus padres en un día de viaje. Era una historia bastante difícil de cagar, pero en su momento supimos comprarla. Y nuevamente logran hacernos reír y así convertir a esta película en otro cagar de... Lo cual era bastante extraño ya que Macaulay Culkin tenía ya bastante droga en el cuerpo como para interpretar al niño cagar. Una película que pasó en sin pene cualquier pendejo con algo de sentido común podría pensar de que este concepto es tan obsoleto. ¿Y cuál fue el resultado? La horrible y nefasta... Eustérico... La primera mi pobre angelito fue buena, la segunda fue buena, pero al momento de hacer la tercera quedó más que claro que no fue buena. ¿Cómo es posible que hayan apostado en 4? De hecho, hay mucha gente que ni siquiera cree que exista. Química en pareja. Sumerjámonos en el mundo de mi pobre angelito en 4. Prepárense a escuchar esto. Estamos retomando los mismos nombres de los mismos nombres de... ¿Ah? Y botando la ropa que llevaba aquí en sneaka... Que en este momento puede ser en peores torturas como por ejemplo... ¡Aaah! ¡Marcado! ¡Pilice, me! ¡No me doy! Luego de hablarle un rato al toroso... ¿Qué hubiera recibido en la casa de Natalie? ¡Wow! Un juego de dos panas. Un montón de televisores. Puyó una cabina con luces de cruces. ¡Es así! ¡WAAA! Imagínense que Sylvester Stallone dijera... Y... Y la lógica es para niñitas. Ahora, quizás el director... Buen... Y la lógica es para niñitas. En esta escena, la madre de Kevin se dirige a la casa de... Para llevarle ropa y juguetes a su hijo. Pero la tí no sabe eso que irá en... ¡Quería! ¡Azón guerrero cibernético! ¡Patea del trasero! Me pregunto cuántos físicos se sentirán ofendidos en este momento. Kevin comienza a correr y destruir toda la casa. Podríamos dispararle con lanzallamas a los... Que si estaría bien. Pero todo lo que ocurre aquí es... Es lagal. ¡Chúpenlo, leyes físicas! ¡Chúpenlo, leyes físicas! ¡Se me viene encima igual que mi carrera! Y Natalie obtiene la peor navidad junto a la nieve más falsa que he visto en mi vida. ¡Fin! Mucha gente cree que uno basurera... ¡Mierda! ...por el nombre. ¿Algo que agregar, Macaulay? Me parece perfecto. ¡Suscríbete al canal!